Tres mesas técnicas realizó el Ministerio de Transporte junto con volqueteros, transportadores de carga y de transporte especial, donde se discutieron temas que permitirán el desarrollo económico y social de los gremios. Estos diálogos continuarán. Varias agremiaciones de volqueteros y transportadores de ladrillo expusieron sus peticiones para apoyar al sector. Uno de los puntos que trataron fue la modificación del peso bruto vehicular, la fecha de matrícula, el número de licencia de tránsito, marca, entre otros, ante un organismo de tránsito. Compartimos también los beneficios económicos que reciben actualmente los transportadores, como la línea de crédito Transporte Responde y el esquema de presunción de costos con la unidad de gestión de pensiones y parafiscales para normalizar la cartera de seguridad social. Respecto al transporte especial, buscan generar apoyos económicos al gremio que sufre las consecuencias de la pandemia. Asimismo, para los transportadores de carga liviana, se dialogó sobre el control de pesos vehiculares en báscula. Creación de líneas de crédito, programas enfocados exclusivamente para los transportadores, así como la relación de costos en el CICETAC, entre otros. Por su parte, el Ministerio de Transporte hizo una modificación para que los transportadores de carga liviana puedan normalizar el estado de registro de su vehículo de carga. Las mesas técnicas continuarán realizándose con los gremios para discutir los temas que preocupan a los transportadores.